Cambio climático nos está afectando a todos. Antonio Franyuti, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Teníamos muchas ganas de platicar contigo desde hace ya varios meses y qué mejor que para este tema tan importante como el cambio climático mañana en el Día Internacional contra el Cambio Climático. ¿Es un problema? ¿Deberíamos estar preocupados, Antonio? Es un problemón. Gracias por invitarme y justo lo quiero platicar con manzanas y palitos, porque luego es bien difícil. Y el calentamiento global es como, pues sí, sí hace calor, pero hoy, por ejemplo, hace frío. ¿Dónde está el calentamiento global? Vamos a explicar dónde está y cómo nos afecta. A ver, pues. Tenemos mandatarios que lo niegan, ¿no? No, claro, claro. Varios, ¿eh? Déjenme, déjenme les digo. Y muchos vivimos como si no existiera. No lo negamos, es como, sí, sí hay, pero, pues, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, también vamos a platicar qué podemos hacer. Es que yo creo que eso es interesante, porque al final del día, pues eso, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos visto en los últimos meses y en el último año, sobre todo lo que pasó con el huracán Otis, por ejemplo. Los cambios extremos, la sequía que vimos hace unos meses en México, pero ahora unas lluvias terribles, pero ahora frío. Ya no sabemos ni siquiera qué hacer, pero como tú dices, yo creo que como no vemos ese cambio tan significativo, a lo mejor en nuestras vidas, porque, no sé, el ejemplo más caro, ¿no? Es que no hay agua, sequía, no sé qué, pues sí, pero igual seguimos teniendo agua, ¿no? Así es. Leonardo DiCaprio le preguntó a Bill Clinton sobre ello y les voy a platicar también qué es lo que dijo, porque ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está lloviendo? Y luego ya se me olvidó y me preocupaba y luego ya no. ¿Qué está pasando? Y también interesante saber, importante también, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y por qué nos debería de importar esto, Antonio? Para que nos digas, nos faltan casi dos minutos para irnos a la pausa. Híjole, bueno, yo te lo digo a nivel personal, a mí me importa porque tengo un hijo, al que amo con todo mi corazón, y pues quiero que tenga planeta, y creemos que no nos lo vamos a acabar, parece infinito, pero no es así, en realidad sí nos estamos acabando muchas cosas, y a nosotros puede que no nos afecte, porque la verdad es que somos privilegiados, riquillos, que podemos ponerle el aire acondicionado cuando hace calor, o puedo irme al súper por agua, pero hay gente que no tiene, y ya hay refugiados climáticos en México. Los primeros refugiados climáticos ya no pueden vivir en su lugar, y se tuvieron que salir en Tabasco. Así que eso nos va a alcanzar, porque se vuelve un problema de empleo, de seguridad, de economía, que después no vamos a poder resolver. Entonces es muy importante que lo resolvamos ahora. Estamos tratando de hacer cosas que no funcionan, como un no circula, como un montón de cosas que en realidad podemos hacer cosas más sencillas, que impacten mucho más, solo quizá no las conocemos, y la idea es darlas a conocer. Algo que yo vengo a platicar es qué podemos hacer a través de nuestro plato, de lo que comemos, que tiene que ver con el calentamiento global, muchísimo, y no lo sabemos. Oye, qué importante esto que decías, la verdad la gente más vulnerable es la gente que no tiene los recursos. Lo vemos en Tabasco con lo que está pasando, mucha gente se tuvo que ir de sus comunidades, porque el mar se está comiendo sus casas, y también lo que ocurrió en Acapulco con el huracán Otis, y ahora con el huracán John, vamos a hablar, y con Milton también en Florida. Vamos a platicar de todo esto al regresar del medio ambiente, y sobre todo en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra mañana, y estamos platicando contigo, Antonio Franguti, él es activista, él es ambientalista, es director de Come Conciencia, traes una playera que me encantó porque dice, salvando al planeta un plato a la vez. Ahorita le vamos a entrar al tema de Come Conciencia, pero nos estabas platicando de algo que quiero que comentes sobre Leonardo DiCaprio. Así es, Leonardo DiCaprio platicó con Bill Clinton, y le preguntó, ¿por qué cree usted, presidente, que no nos damos cuenta? ¿Por qué los gobiernos no hacen nada cuando se está acabando el planeta? O sea, ustedes lo saben, son los gobiernos. Es que el público, la gente, no se da cuenta, no quiere hacer, no quiere que hagamos porque somos muy breves y somos muy pequeños. Es decir, vivimos en un lugarcito, en nuestra colonia, en nuestro país, y no vemos lo que está pasando en el mundo, no alcanzamos a verlo. Yo no veo lo que está pasando en Tabasco, que está terrible, no puedo verlo, vivo en mi privilegio. Y somos aparte breves, vivimos unos cuantos añitos de todo lo que vive el planeta. Entonces, no somos conscientes de lo que está pasando en cuanto al calor. Es como, siempre he tenido calor y luego frío. O sea, en realidad no ha cambiado mucho, si lo percibo así. O es más, no me acuerdo de cómo fue el año pasado. No tengo una estadística personal de, no, pues hacían 36 grados y ahora hacen más. No, 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 ya ni me acuerdo. Me quejé del frío, me quejé del calor. El chiste es que no nos acordamos, somos breves y somos pequeñitos. Y entonces, cuando alguien quiere hacer un cambio y obligar probablemente regular o legislar, es como, no, no me cambien las cosas, no me hagan no circular un día más, no me quiten el plástico, no me... Porque sentimos que nos están limitando, pero no estamos viendo el tamaño del problema. Otra vez, por breves y pequeñitos. Esa fue la respuesta que le dieron a Leonardo, que está muy preocupado por el medio ambiente, el calentamiento global. Porque otra vez, quizá porque tenemos acceso a la educación y demás, podemos saber todo lo que está pasando. Pero la mayoría no, y creo que la mayoría además es la afectada. Otra vez, volviendo a los que menos tienen, son los principales afectados. Yo te iba a preguntar, tú, estábamos hablando afuera del aire, de que llevas más de 20 años como vegano. ¿A ti qué fue el hecho que hizo que dijeras, tengo que tomar acción? ¿Recuerdas algún momento en el que hubiera un cambio en tu percepción? Sí, 100%. Mi perrito. Hubo un día que estaba viendo un documental de cómo trataban a los animales, pero ni siquiera era como para que seas vegano o algo, sino vi cómo funcionaba un rastro y no sé por qué conecté en ese momento con mi perro que estaba junto a mí. Dije, pero es igualito, igualito, los sujetos, las patitas. O sea, es igual, ¿por qué? Si yo amo a los animales porque los amaba desde niño. Digo, ¿por qué sí los amo? ¿Por qué estoy haciéndole esto a unos y protegiendo al otro? O sea, ¿qué diferencia hay? Y desde ese día decidí dejar de comer, hace 24 años. 24 años siendo vegano. 24 años, así es. Yo creo que todos podemos hacer estos cambios significativos en nuestras vidas, no cambios que requieran tanto esfuerzo ni siquiera, ¿no? Así es, no se hagan veganos. Yo le digo, no te hagas veganos. Y no todos tienen que ser activistas, ¿no? Así es, así es. Vamos a platicar del veganismo y de lo que es Come Conciencia, pero yo sí quería como esto, entender las cosas que podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestras trincheras, para cambiar al medio ambiente. Y Gabriela, mejor conocida como Ecoamiga, dedica sus redes sociales para hablar sobre el tema. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela? Ay, muy feliz por la invitación. La invitada escuchando, me encanta. De verdad, qué bueno que le den espacio a estos importantes temas. Oye, tú eres una reconocida eco-blogger. Subes muchísimos tips a tus redes sociales sobre cómo hacer estos cambios en tus, en la casa, en donde sea, para cuidar al medio ambiente. Gabi. Sí, justo. Y como lo mencionaba, se trata de que no sea un, y lo voy a poner entre comillas, es un sacrificio tan grande, sino que las cosas que ya haces, las cambias un poquito y no representas tanto cambio para que sí lo puedas obtener, que eso es lo más importante. Si pudieras darnos cinco tips para todos los que nos están escuchando, ¿qué dirías? Y, oye, qué difícil es condensarlo en cinco tips, pero yo les diría a las personas que quieren empezar a tener un estilo de vida más consciente en esos temas, el primero sí sería que pudieran revisar su basura, y yo te pido una súper rara, pero si justo estás revisando tu borde de basura y entonces estás viendo, ¿cuáles son las cosas que realmente pudiste haber rechazado, cambiado, incluso reciclado? Fíjate que la basura dice mucho de nuestros hábitos de consumo. Y ahí va el segundo tip. Pues, ¿qué no te va? ¿Cómo estás comprando? En ocasiones lo que hacemos es comprar para llenar un vacío, comprar porque creemos que lo necesitamos, y no nos detenemos a pensar, ¿realmente es algo que necesito y que me va a dejar algo más allá de lo material? De repente vemos mucha publicidad y decimos, claro, necesito esa nueva playera cuando en nuestro closet ya tenemos cinco más. Sí, igualitas aparte, ¿no? Sí, igualitas, exacto. Así que cuestionemos más si realmente lo necesitamos. El tercero, que este también es súper, súper fácil, que varias y varias personas ya lo hacen, me han dicho, es llevar su termo. No sé si ahorita ustedes traen su termo, pero me encantaría que justo nos hagamos más conscientes de cómo un termo puede cambiar muchas cosas, ¿no? Esa parte de, ok, ya rechazé una botella de plástico solamente por traer mi termo, y fíjense también en el beneficio económico, estos gastos hormigas que tenemos, muchas veces también se pueden ir evitando si traemos, pues, ya nuestras cosas y el termo, y así también estamos rechazando desechables. Oye, yo te quería preguntar, que muchas personas ya te seguimos en redes sociales, ¿cuál es la pregunta que más te hace la gente? ¿Qué es lo que más quieren saber acerca del cambio climático? Uf, a ver, yo creo que de las cosas que más me dicen es como, ¿pero cómo esto que estoy haciendo va a impactar? O sea, eso se llama de las grandes empresas, del gobierno, y yo les digo, sí, sin embargo, también estamos nosotros como individuos o como comunidad, digamos, y ese impacto me parece de los más importantes porque estoy convencida de que pues todo impacta o todo empieza desde lo individual. Siempre les pongo este ejemplo de, en una empresa en la que trabajé de consumo masivo, un becario propuso una iniciativa para hacer un producto rellenable y evitar botellas plásticas. Y entonces vino de una persona que desde lo individual se cuestionaba cosas y después lo llevó a algo como su trabajo, pero nació desde lo individual. Entonces, eso es algo que muchas veces me preguntan y para ser simplistas, es el ejemplo que les pongo, porque las acciones individuales que tomamos sí cuentan y sí impactan. Imagínate que varias personas individualmente, un millón de personas individualmente, dejan de consumir las botellas plásticas, pues ahí ya hay un gran impacto. Sí, totalmente. Estaba viendo tus videos en las redes sociales. Por favor, sigan a Gabriela, está como eco amiga en las redes sociales, pero vi un video, Gaby, que de lo que no debemos de comprar en el súper, una y dos, de cómo ahorrar agua en la casa, ¿no? Que es muy, muy simple, ¿no? Hasta ponías el ejemplo de, puedes poner una canción y con esa canción bañarte, ¿no? Necesitas diez minutos para bañarte. Sí, y fíjate cómo es así, es pequeño gesto, pero ¿cuántos litros de agua? No sé, ¿cuarenta, cincuenta litros de agua? Estamos ahorrándonos. Algo, básicamente, que me va mucho, mucha ecuantiedad, que es un término que se existe, es el tema del agua. Y de repente, también ponemos mucho, mucho esta parte de, bueno, pues yo lo ahorro, cierro la llave. Sí, pero ¿qué más estamos haciendo? Justo platicábamos del tema de, pues, la alimentación, también, por ejemplo, la ropa, que también consume mucha, mucha agua. Entonces, es ir subiendo de escalón, pero sí, esa parte del agua en casa, hay varias cosas que podemos hacer muy fáciles, y otras más pro, por ejemplo, una vez subí un video, de cómo guardar el agua de la lavadora, y ahí te das cuenta de todo el agua que la lavadora está gastando, y que realmente podemos reutilizar. Mi querida Gaby, te habla Antonio Franciuti, te esperaba por aquí, te mando un abrazo, y quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta, Gaby, los hombres y las mujeres participamos igual en esto, según lo que tú recibes, o sea, los hombres, ¿nos importa este tema o le importa más a las mujeres? En mi experiencia, ¿les importa más o nos importa más a las mujeres? No estoy segura que se deba, tengo algunas teorías en donde es esta conexión que tenemos, muchas mujeres con la madre naturaleza, con esta parte de entender cómo la parte espiritual y la parte de cuidado se conecta con el cuidado del medio ambiente, y fíjate que sí es una audiencia mayormente a mujeres, porque los hombres, y yo te aplaudo muchísimo, pero como que los hombres no están tan interesados en estos temas en ocasiones, me encanta cuando en un foro hay bastantes hombres, porque eso quiere decir que sí, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo. Gaby, te interrumpimos, quédate con nosotros, tenemos que hacer una pausa, nos vamos a la pausa con música.